Ay, píquenle el foco colorado señor productor porque vamos a empezar a grabar Aníbal soy yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreado con mi La Shiro de Shiro do Yume desde la montaña Yo a través de mis historias de Instagram les pregunté de qué tema querían que yo les hablara del próximo video Y todo mundo me pidió que hablara acerca de la Copa Mundial de Fútbol Figurate tú muy atrás, me salieron muy interesadas en el fútbol Hola, hola, resulta que todos los K-Poppers somos futbolistas Ahí te va el porqué, el repentino interés por parte de los K-Poppers hacia el... ¿Cómo? Las Olimpiadas, no, como la Cup Cup 2022 ahí en el Qatar Que mira hermana, es un pedo todo esto Porque se trata de un tema económico, se trata de un tema político Se trata de un tema social bastante grande Porque la sede donde se está llevando a cabo la Copa de Fútbol Mundial de la FIFA Pues es un país tenso Es un país complicado a la hora de hablar de derechos humanos Y es un país que es mayormente movido por los dineros, por los intereses económicos Y mucha gente petrolera ya, eh Mira, buscarnos un marido de... No hermana, porque ahí castigado lo que nosotras somos Dice la ley de ese país Como ya se los había anunciado, ya se los había contado No me acuerdo si en mis historias de Instagram o en un video Pero yo les conté que Big Hit Music y High Levels Habían confirmado a través de un comunicado la semana pasada más o menos Que Jungkook iba a presentarse en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol Que los integrantes de BTS no iban a poder asistir como grupo completo Pero que Jungkook iba a estar dentro del espectáculo de inauguración Representando a Corea del Sur y a BTS Y que además de eso, Jungkook iba a participar en el soundtrack oficial de la Copa Mundial Con una canción Que ahorita nos venimos enterando que esta es la canción oficial de la FIFA Es que yo no entiendo como esté ese pedo Mira, ahí te va Yo me acuerdo que cuando fue lo de la Copa de la Vida Que Ricky Martin, esa fue la canción oficial Luego cuando Shakira Hips don't Lie, también esa fue una canción oficial Luego Waka Waka fue una canción oficial Luego en Brasil, la de Shakira no fue la oficial Fue la de Pitbull y Andy Ferloper que la verdad está bien feita Pero ahorita que bárbaras, que brutas las reguetoneras Se volaron la barda con unas canciones que dices Pero si ni habla de fútbol A mí no me gusta el fútbol Si la Copa Mundial en Brasil había sido un tema bastante complicado Porque hasta ese momento habían sido la Copa Mundial más conflictiva Por todo el tema que se desarrolló alrededor de la pobreza Y de la desigualdad social dentro de Brasil Creo que esta Copa Mundial de Qatar le quitó el puesto Porque hasta ahorita ha sido la menos aprobada por la sociedad Y más por lo que se reveló de los intereses económicos que tiene detrás la FIFA Que es la organización de la Copa Mundial Pero bueno, como a nosotros no nos interesa eso Venimos al mero merequetenga del K-Pop Resulta que este... Pues Jungkook colaboró en el soundtrack de la Copa Mundial Y según yo creía que una de las canciones que había salido hace como 3 meses Había sido la oficial Que no me gustó Porque siempre dice canción oficial Y yo dije, oh pues está bien fea Y luego hace un par de días atrás salió la de Maluma Con otra señora Y yo dije, también está bien fea Y ahora que salió esta en Jungkook dije Ah, es que esto sí Esto es canción Hay ritmo, hay sabrosura Hay ritmo de ese lugar del mundo Sabes y hasta se siente Que te dan gana Porque siempre hace falta la canción popera La canción ahí que todo mundo quiere cantar La canción que te hace donde quiera que te va a hacer recordar a este Mundial Ya ves que Waka Waka ha sido icónica Ninguna otra canción del Mundial le ha quitado Ay, que bárbara Ninguna otra canción de fútbol le ha quitado el trono a Waka Waka De ser referente de fútbol Cualquier persona que escucha Waka Waka Sabe que inmediatamente es una canción de fútbol O sea, ya identificas al fútbol Y a la Copa Mundial de Fútbol Con Waka Waka Gran trabajo hizo nuestra comadre Shakira Eso no se lo vamos a negar Ahora, la canción que reveló Jungkook Que se llama Dreamers Soñadores No se queda atrás Es una muy buena canción Es una letra de bastante empoderamiento Es una letra que lleva un mensaje Porque además no es crear una canción Nada más por crearla No es hacer una canción Ay, mira como perreamos y que rico Que se sientan las sabrosas No, es una canción Que va a tener repercusión a nivel mundial Y que se supone que los exponentes de esa canción Porque va a ser una canción que va a llegar A niveles mundiales Tienen que ser exponentes Que manden un mensaje Ya sea político, económico o social Pero siempre se supone Que las canciones de los mundiales Llevan un mensaje de hermandad Y que ay, nos vamos a juntar todas Y vamos a jugar en la pelotita y ya Esta canción de Jungkook Si trae ese mensaje Si trae un mensaje de esperanza De paz, de unión Y trae un mensaje sobre todo De amor No, de Mira Ay, es que Ay, vamos a entrar en temas complicados Porque Pues le ofrecieron a la Shakira Que fuera a la copa A la inauguración Le ofrecieron a la Dua Lipa Y ellas dijeron No, ni madre Nos vamos a ir a parar ahí El que Shakira y Dua Lipa No hayan querido ir Y que hayan declinado su participación Abrió un debate Para que el público pudiera opinar De que también los demás artistas Y demás figuras públicas invitadas A esta inauguración Declinaran su participación En apoyo A toda la gente Que ha sufrido Y en apoyo a toda la gente De esos países Que no gozan de los mismos derechos De los que tal vez gozamos De este lado del mundo Y tu dirás Bueno y eso como se relaciona con Jungkook Porque Pues sabemos la influencia Que tiene BTS Entonces esperaba Que al ser una canción Interpretada Por uno de los grupos O por alguno de los miembros De uno de los grupos Dentro de la música Que más alcance tengan A nivel mundial Que sea una canción Que traiga Una letra De empoderamiento O una letra De protesta Lo cual no quiere decir Que no haya sucedido Porque yo me puse a analizar Toda la letra Se puede leer entre líneas El hecho de que haya sido Una canción Que traiga como metáfora El soñar El ser libres El unirse El video musical Tiene una gran referencia A ARMY Es un homenaje a ARMY La ballena que sale En el video musical Es una de las psicografías Que representan al fandom Y la conexión Que tiene el fandom Con el grupo ¿Se acuerdan cuando J-Lo y Shakira Se presentaron en el Medio tiempo Del Super Bowl Fueron muy criticadas Porque al ser Dos latinas mujeres Dentro de Estados Unidos La gente alrededor del mundo Esperaba que el mensaje De las canciones Y el show de medio tiempo Fueron una protesta Para los republicanos En Estados Unidos ¿Se acuerdan que fue Muy criticado todo eso? Y entonces Varias personas Varias conocedoras De la política Y del entretenimiento Dijeron que no podía haber Un mensaje explícito No se puede presentar Porque además Está muy regulado Todo esto Tal vez Ellas si lo querían dar O tal vez Cualquier otro artista Que se presenta En una plataforma Que tiene alcance mundial Quiera mandar ese mensaje Pero tienen que ser Muy inteligentes Para mandarlos No puede ser Demasiado Directo El mensaje No tiene que salir Explícitamente ahí Porque justamente Los organizadores La FIFA En el caso de La Copa Mundial Tiene muy bien Regulado todo Tiene muy bien Regulado todo esto Y evidentemente No iban a permitir Que hubiera algún tipo De protesta Directa Pero Ahí te va Considero yo Que la canción De Junko Si tiene una parte De protesta Si tiene una parte De mandar un mensaje Y había mucha gente Por ahí Un poco sacada de pedo Por una de las frases Que venían Que vienen dentro De la canción Que se traduce Como el amor Es la única forma Mucha gente Lo confundió Porque pensaban Que la canción Hacía referencia A que hay Una única forma De amar Y entonces Empezaron como A sacar un tema Por ahí Si de que De repente La canción Pudiera traer Un mensaje equivocado Creo que depende Del tipo de traducción Que tu escuches Y el sentido Que tiene la canción Yo cuando Escuche esa parte En especifico Dije Claro Se está refiriendo A que el amor Es la única forma De progresar Y la única forma De que todo el mundo Este unido Porque se supone Que tanto Juegos olímpicos Como las copas Mundiales De fútbol Es un momento En el que Todo el mundo Todas las naciones Del mundo Se unen Y si En una competencia Pero en una competencia Que se supone Es sana Una competencia En la que Lo que hace Que se una Toda la gente Es el deporte Se supone Que esa es La justificación Ante el mundo De que se celebre En este tipo De eventos Que pues ya En la práctica Vemos que se involucran Otros temas Como pues lo económico Lo político Por ahí había mucha gente Y muchos medios De comunicación Hablando De si fue o no Una buena decisión Que Jungkook Haya participado O si vale El que A nivel mundial La imagen De uno de los integrantes De BTS Se vea dañada Por toda la situación De la De la copa mundial Ahora Es inevitable Que no haya críticas Porque en general Estos juegos Esto Esta copa mundial Esta llena de situaciones Y está Inmersa En una En una controversia Gigante Que inevitablemente Va a haber temas E inevitablemente Va a haber gente Que cuestione Por qué Jungkook Participó Te digo La canción Si está mandando Un mensaje No es un mensaje Explícito No está mandando Una protesta Explícita Pero al ser De un exponente Tan grande Considero yo Que si es Una labor Bastante complicada Considero yo Que fue un buen trabajo Tal vez No cumpliendo Las expectativas De gente Que quería Que se mandara Un mensaje Más fuerte O que se mandara Un mensaje En contra del país Donde está haciendo Evidentemente No se puede Porque te digo Todo esto está regulado Y ¿Crees tú que de brutas Van a dejar Que una canción Que va a ser Himno de su Chingado evento Este en contra del evento? Pues no A mi La letra de la canción Se me hizo Bastante adecuada Para el momento No tiene referencias Explícitas Hacia el fútbol Pero si tiene referencias Hacia esta hermandad Y manda un mensaje Tiene una letra Pensada Tiene una letra Trabajada No es nada más Tiki-taka-takao No se como va La del otro señor Si nos centramos Unicamente a lo que pasa Dentro del fandom El fandom Esta orgullosísimo De Junko Que este en esa posición Y algo que si apoyo De lo que esta diciendo El fandom Es Separemos la controversia Y todo el escándalo Que hay alrededor De el país Y de la organización De los juegos Digo Del chingado mundial Y separemos La presentación De Junko A Junko No lo hemos visto Tampoco promocionar De más Únicamente ha cumplido Con el rol Que le tocó cumplir Hacer una canción Irla a cantar No sabemos Si en la Clausura vaya Estar Dentro de Dentro de los juegos O vaya a hacer Otra presentación Tampoco sabemos Si BTS va a presentar Por más que nosotros Como fans No queramos Que se involucre O que se mencione O que se cuestione Por qué Halve o B-Hit Aceptaron que Junko Fuera a A la ceremonia De inauguración Por más que queramos Evitar esos temas No va a suceder Porque De por si La organización Y de por si La realización De esta Copa mundial Está inmersa En todo esto También es bueno Que la gente Proteste Y también es bueno Que la gente Pida explicaciones De cómo es Que se llegó A tomar una decisión Como esta Te digo No considero Que sea mala La participación De Junko Por ahí Recibí varios Mensajes Cuando subí La noticia Y cuando Postee la canción En mi Instagram Como de que Hermana ya te diste cuenta Que la canción Trae una palabra homofóbica Y yo Ya te diste cuenta De lo que están Criticando a Junko Yo me refiero A la presentación De Junko Ok No sé Nada más Del fútbol Porque a mí Ni siquiera me gusta El fútbol Sé que jugó México Y que creo que le fue bien Y que creo que a los de Catar Les dieron una vergüenza A los de ecuatorianos Es lo único que sé El hecho de que la gente Se cuestione Y diga ¿Por qué? Es bueno también Y por otro lado El mensaje Que está llevando La canción De unir a todos Y de ser soñadores Y de ser libres Con tus sueños Y de que la única manera En la que se puede ser feliz Y en la que la gente Debe de caminar unida Es en el amor Independientemente De la forma En la que tú ames Independientemente De tu género De tu Lo que sea Nadie te tiene Por qué poner limitaciones Porque esas son decisiones tuyas Independientemente Del país en el que No ha sido fácil Claro que no Para las personas LGBT Nunca ha sido fácil Para las personas Que pertenecen A grupos vulnerables A mujeres A personas indígenas A niños No ha sido fácil Claro que no es fácil La vida no es fácil Pero se aprende A que tenemos que luchar Y justamente A romper Con esa cuadratura Y a romper Con esas formas En las que se nos ha enseñado Que las cosas Se tienen que hacer De esa manera Claro que la situación En ese país Donde se está llevando A cabo la Copa Mundial Es muchísimo Más desventajosa Para estos grupos Pero de este lado Del mundo También sigue sucediendo Que se esté señalando Lo que sucede Por la Copa Mundial En ese país No le resta importancia A lo que pasa De este lado del mundo Y lo que sucede En este lado del mundo No le resta importancia A lo que está pasando Ahí Ahorita se está haciendo Ruido de todo esto Porque los ojos Del mundo entero Están ahí Y porque ahorita Es la oportunidad De esa gente Que está ahí Ahorita es la oportunidad De que surja un cambio Dentro de las sociedades Dentro de las reglas políticas Dentro de la organización social Es momento Y es el momento justo En el que la gente Inconforme O la gente vulnerada De esos grupos En ese país Pueda tener un cambio Porque los ojos internacionales Están ahí ahorita Están viendo Todo lo que sucede Tanto bueno Como malo Y se le va a dar Y se le va a dar Replica Una vez que El momento De la copa mundial Termine Los ojos del mundo Se van a voltear A otra cosa Y van a perder Su oportunidad Si ahorita La gente protesta Y ahorita La gente está Mostrando su disgusto Por la situación La tienen que aprovechar Porque es el momento En el que Todos los focos De medios internacionales De la internet Y si tú te metes A cualquier página De internet A cualquier red social Siempre hay tendencia Algo sobre el mundial Tanto bueno Como malo Meme Lo que sea Pero ahorita Es el momento En el que esa gente Puede protestar Y puede ser escuchada Y que exige cambios Entonces tampoco Les suprimamos Nosotros Desde donde estamos Desde nuestro privilegio Para ellos Nosotros De este lado del mundo Somos privilegiados Porque tenemos libertades Tal vez No somos privilegiados Económicamente Pero somos privilegiados En otras cosas Entonces Nosotros como privilegiados De ciertas situaciones Sociales De ciertas ventajas Que gozamos Aunque no completas Pero gozamos De ventajas Más que ellos Como por ejemplo En libertad de expresión En matrimonio igualitario En derechos LGBT En derechos de la mujer Porque no estamos reprimidos Por un sistema Como al que ellos pertenecen No podemos quitarles Su momento de De protestar Y su momento De que ellos exijan cambios En su sociedad Porque están disgustados Y porque están descontentos Es importante Cada una de las vértices Que salen de este tipo De eventos Por lo único que veo Luego en las inauguraciones De fútbol Y esta ni la vi Es por el show ¿Sabes? Porque Pues la figurosidad La luz El color La putería Me gusta La verdad es que Estos juegos De Qatar Este FIFA No Ni siquiera me llamó la atención Ni sabía yo Porque además Se supone que estos Los chingada Copa mundial Es en verano ¿No? La movieron hasta diciembre Figúrate quién Nadie se acuerda Yo nada más estaba enterado Que se iba a celebrar La copa mundial Porque Big Hit Music Dijo que Junko Que iba a participar Pero yo creía Que iba a ser Hasta como enero Junko fue Ese punto clave O sea porque Siendo muy honesto Todo se veía muy serio Ay la Hablemos del show Un poquito Porque no vi todo Nada más vi pedacitos Extractos Salieron unos hombres Salieron unos hombres Con unas espadotas De este tamaño Vestidos de blanco Y yo dije Ay Cristo esto Y con unas como Así como unas De guerrillera Dije Uy el mensaje Que están mandando En su inauguración No es el que ustedes Creen que están mandando Eh mi amor Porque yo cuando vi Luego Muy Pues bueno La cultura de allá De países De oriente Pues sabemos Como está la situación De tensa En esa parte del mundo Y era de esperarse Porque además Todo esto forma parte De su cotidianidad De su cultura De su constructo social Pues son ellos Pero Hermana Yo cuando vi eso Aquí con Con las balas Aquí Y unos Tremendos espadones Curvos Así dije Ay Pues cual es el mensaje Que quieren mandar ustedes Porque Pues así de muy empoderadas No Yo a mi el mensaje Cuando vi eso Con Dije Mucho pleito Seguramente Ha de tener una importancia Cultural De la cual Yo soy una pendeja Y seguramente Estoy quedando Como la más ignorante Pero Considerando Que el 90% De la población mundial Y del 90% De la gente Que está viendo La copa mundial No tiene ni perra ideal Igual que yo Pues si el mensaje Dices Porque además Luego ¿Quién ve esto? Pues puros fifas Pura gente Que nada más está ahí Porque por el fútbol ¿Crees tú que van a Crees tú que alguien De esa gente Que está detrás del televisor Que bendito Dios Si si lo hicieron Que buenos Pero tú crees Que alguien Se puso a investigar La cultura De ese país No hombre Les vale Ellos lo único Que quieren ver Es a vatos Pateando un balón Y ahí gritando Como locos De la cual Muchos medios De comunicación Dentro del mundo Del entretenimiento Hablaron de El aporte De Jungkook De lo que Te acabo de decir Del mensaje Que está mandando Del mensaje Que mandó Dentro de toda La ceremonia De inauguración Porque te digo La ceremonia De inauguración Venía En un sentido Bastante Como muy fría ¿Sabes? Hubo show Hubo espectáculo Hubo tecnología Porque Qatar Es un país Muy rico Como en un sentido Bélico ¿Sabes? No lo sintieron Así las que lo vieron Con el tacón Bien filoso Y la peluca Bien recogida Porque en cualquier Chico rato Que se suerte Un chingazo Aquí corremos Todas del estadio Y yo así lo sentí Como tenso Jungkook fue Muy bien vestidito Me recordó mucho A Michael Jackson Supongo yo Que su vestuario Era un tributo A Michael Jackson Lo cual también Quiere decir mucho Yo lo que entendí Con el vestuario Que utilizó Jungkook Que era un vestuario Negro Pero no era Un negro mate Sino era un negro Con muchas piedritas Era un vestuario Bastante sencillo Pero que me daba Toda la vibra De Michael Jackson Michael Jackson Dentro del mundo Del entretenimiento Es una figura De libertad Es una figura Que rompe Con los cánones De esos países Estas de acuerdo Entonces desde ahí Ya vemos mensajitos Ese brilloteo Que había En su trajecito También Dices bueno Seguramente A los organizadores Les está temblando El fundillo Porque querían algo Más minimalista Ellos querían algo Más sutil Que diferencia Porque si ustedes Van a checar La presentación De Jungkook Que diferencia Cuando sale El otro señor Vestido en la Ropa Típica En la ropa Tradicional Del país No sé Cómo se llame Pero trae Como una túnica Y trae Este aquí Un rodete Que cubre Su cabeza Y que es justamente La referencia A la mascota De los Del mundial Que diferencia El Más mesurado A pesar de que Es una canción Con un ritmo pop Y un ritmo por ahí Un poco Metiéndole Como a la fiesta No sé Qué tipo de sonido Sea Y a pesar de que Lleva Como la letra De su estribillo A un rap Pero No se exalta No hay euforia No disfruta Bueno Me transmite Esa sensación De que no disfruta El escenario En cambio Jungkook Que está siendo Un pop star Está siendo una diva Del pop Completamente Porque tiene Todos los elementos Para brillar Está haciendo El escenario suyo Y él es el centro De todo Y toda la atención Está en él Y desde ahí Vemos ese mensaje Vemos ese mensaje De salirse Del molde De ser diferente De ser libre Y de sentirte libre Tú mismo Te digo No hago este video Con la finalidad De que Tú compartas La misma opinión Conmigo O que Tengas la misma opinión Que yo No Yo nada más Te estoy contando Lo que sucedió La impresión Que a mí me da Y ya fuera de esto Voy a seguir La transmisión De los juegos No No porque no es un tema Que me provoque seguir Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones La verdad es que Miren yo por eso Le quería hablar de este tema Porque luego Por más que quiero yo No irme Hacia allá Me voy Ya mira Bruta yo pues